Rodolfo, muy buenos días, me encanta saludarlos antes de que se vayan de casa para evitarles algún retraso en sus labores el día de hoy. Vemos a través de la aplicación 38.CMK de partículas suspendidas al momento en esa zona. Le siguen las pintas con 64, esto ya se considera como calidad del aire regular, pero bueno, las demás estaciones afortunadamente se encuentran por debajo de los 50 puntos, siendo calidad del aire buena. Gracias Arturo, muy buenos días, me encanta saludarlos antes de que se vayan de casa para informarles que tiempo. Solamente 13, así en toda la periferia se siente fresquito, así que hay que salir abrigado. Vemos que es lo que sucede en la imagen de satélite, pasa el sistema frontal número 3, se refresca las temperaturas matutinas en Mesa del Norte y Mesa Central, sabemos que es impulsado por una masa aeropolar que ocasiona estas condiciones. Cielos despejados aquí en el estado de Jalisco, pero vemos el sureste del país con bastante inestabilidad, ocasionada por dos zonas de inestabilidad que presentan potencial de desarrollo ciclónico. Una ocasiona este ingreso de humedad a los estados del sureste del país. Mientras tanto, en el occidente de la República continúa el cielo despejado, vemos aguas calientes con una temperatura máxima de 27, vemos en Moriria, Michoacán, 28, Guanajuato, 28 también con una mínima de 14, Tepic, Nayarit, 32 y en Colima sube a los 33. ¿Qué tenemos aquí en el estado de Jalisco? Tardes soleadas, temperaturas por la mañana bastante frías, pero ya por la tarde bastante calurosas, así que también recuerda que ante estos cambios bruscos de temperatura, es importante tomar un inmunológico. Tenemos temperatura máxima aquí en la ciudad de Guadalajara de 29 grados, con un cielo despejado, así que no olvides el bloqueador solar. Al anochecer la temperatura desciende a los 24, los próximos días las un poquito más frío, temperaturas máximas de 30 y 31 grados. Hay más información, que tengas un excelente día.